Mantén de al día con todo el voleibol nacional e internacional. Este es el podcast de Sobre la Net. Una vez más, el mundo del voleibol ha quedado convulsionado por actos racistas. Esta vez las protagonistas fueron las jugadoras de Serbia, quienes en su partido con Tailandia por la BNL celebraron un punto llevándose las manos a los ojos, imitando un rasgo asiático. La indignación y reclamos por parte de todos los fanáticos no se hizo esperar e inmediatamente las redes se inundaron de críticas. Y estamos hablando de críticas no solamente de Tailandia, sino de mucha gente que se sumó, entre ellos jugadores de mucho renombre como Benjamin Pat, Shoji, Alexa Gray, Shaina Joseph. Inmediatamente la Federación de Estados Unidos se sumó a esta ola de críticas y alegó que el deporte debería ser un espacio libre de actos racistas de cualquier tipo. Quien tampoco hizo esperar una respuesta fue la Federación de Serbia, que en un intento de disculpa, y digo intento porque realmente pareciera que justificaron la acción, dijo que las jugadoras no tuvieron la intención de ser racistas. Estas disculpas ofrecidas no fueron bien recibidas por ninguno de los fans, quienes empezaron a criticarlo y recordaron que ya en el pasado Serbia ha tenido estas acciones en manera repetida. Por ejemplo, en el 2017 las jugadoras del equipo A de Serbia terminaron un partido y celebraron de la misma manera. Recordemos que en el 2019 la FIB fue dura y drástica con Argentina. Después de que ellos lograran su clasificación a los Juegos Olímpicos, derrotando a China, se tomaran una foto haciendo exactamente el mismo gesto. Esto le costó a muchos jugadores importantes de ese país una sanción. La pregunta es, ¿sancionará con la misma dureza la FIB a una de sus selecciones más importantes en el voleibol femenino? Y otra duda que me llega es, las disculpas que ofreció Serbia más parecen justificar el acto racista de sus jugadoras. ¿Estamos hablando de que es algo que ya está normalizado en ese país? Gracias por escuchar hasta aquí. Recuerda que para tener más información puedes visitar www.sobrelanet.com y seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba sobre la net.